Vamos a prepararnos, vamos a presentar la conclusión de este glorioso matutino Voy a invitarle a que tome la Biblia, la abra en el libro de Génesis Capítulo 13, vamos a estudiar el verso 14 y el verso 15 Nuestro hermano Juan Rafael Luque, director de la obra evangélica Luz del Mundo a nivel nacional Será el encargado de hoy exponernos la palabra del Señor La lectura la va a tener nuestro hermano Juan Flores, pastor de la misión 7 de la ciudad de Guanare Adelante, pastor Génesis capítulo 13, versículo 13 al 18, vamos a leer 14 y 15, dice así la escritura Y Jehová dijo a Abraham, después que lo se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur Y al oriente y al occidente Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre Padre muchas gracias por esta bella palabra que nos has permitido leer Esperando Señor que te glorifique de una manera especial Y que sigas hablando a la gente ahora que estamos concluyendo este matutino Utiliza mi hermano pastor, en el nombre de Jesús, amén Amén, gloria al Señor Estamos listos con la palabra del Señor en este día Y estamos ubicados en el libro de Génesis capítulo 13 El versículo 14 y 15 vamos a darle lectura y vamos a ver que Dios nos enseña en su palabra Dice el versículo 14 Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente Ya hemos visto que Abraham y Lot se separaron Hubo problema entre ellos Y entonces Abraham de buen corazón Él puso a lo que escogiera Le dijo mira Ve lo que a ti te guste Donde tú te quieras Y si tú te vas para el norte yo me voy para el otro lado O sea diferenciándose Haciendo un arreglo pero súper pacífico Porque allá en ese lugar donde estaban Pues había la parte del valle que es donde se da bastante la hierba Y ahí la parte del desierto Y entonces pues Abraham como buena gente y como un hombre de Dios Temeroso de Dios Él puso a Lot a escoger Y eso es cumplimiento de la palabra Que nosotros no debemos buscar el bien propio sino buscar el bien de los demás Abraham podía decirle bueno chicos yo me quedo con esto Y tú vete donde tú quieras Pero esto es mío Esto es mío Pero Abraham no hizo eso Abraham lo que lo puso fue a escoger Entonces él escogió Lot escogió los valles de Sodoma y Gomorra Porque vio mejor tierra Había más monte para el ganado Podía sembrar Podía tener mucho pasto para el ganado Y él vio un futuro muy grande Lot vio un futuro muy grande para allá Pero Abraham no dijo nada Abraham no se puso a renegar No hombre que tú agarraste lo mejor Y ahora que hago yo con esta pelazón por aquí un poco Puras piedras Puro cerro No Abraham se quedó tranquilo Ok Se fue Lot Se fue Y Abraham se quedó con la bendición Hermano querido Lot le fue problema a Abraham ¿Por qué le fue problema? Porque Dios había llamado era Abraham y no a Lot Y Abraham hay veces que nosotros nos hacemos acompañar Por gente que de verdad lo que hace es dañarnos Hay un dicho por ahí común que dicen Que dime con quien anda y te diré quien eres Dice es mejor andar solo que mal acompañado Lot le fue de problema a Abraham Abraham viene saliendo de Egipto Y en vez de venir alegres contentos Entonces hubo los pleitos que se presentaron ¿Por qué? Porque había un problema ahí Porque Jehová No le había dicho Abraham llévate a Lot Sino que él lo escogió Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado Hay veces que se manda una persona A una comisión Y él recoge a Juan de los Palotes en el camino No Vámonos Pero quien te autorizó a llevarte a esa persona ¿Por qué te lo llevas? Entonces esa persona en vez de ser de bendición Lo que va a ser un problema Y eso le sucedió a Abraham Fíjese fue tanto así Que Lot era un problema para Abraham Dice que después que Lot se separó de Abraham ¿Qué pasó? Dice y Jehová le habló a Abraham Hay veces que una mala compañía Nos hace apartar la visión Ya no oímos a Dios Normalmente como lo hacíamos antes Porque hay una persona que está causando problemas Ya se nos acorta la visión espiritual Porque hay una persona que Jehová No te lo puso Tú lo pusiste Es como cuando una criatura Una mujer evangélica Se casa con un mundano Igualito Ese es como andar La mitad negro Y la mitad blanco Usted anda con su esposo Su esposo es mundano Usted se casó con un mundano Bueno Usted carga al diablo ahí al ladito Disculpe Disculpe Pero cuando digo el diablo Significa que mientras que usted está pensando en el cielo El otro está pensando En lo malo Entonces Así no se puede caminar Por eso debemos hacernos acompañar Con personas que tengan la visión Igual que nosotros Porque si no Vamos a perder la visión Tuvo que desprendérselo De Abraham Para Dios hablarle otra vez a Abraham Despréndase usted Hermano o hermana De lo que le está estorbando Quizás no sea un loco Pero puede ser una amistad Puede ser una amistad que lo está dañando Puede ser una evangélica o evangélico Entre comillas Que le está sembrando cizaña Que se encarga de llevarle basura a su casa Y por eso usted En vez de oír a Dios Está oyendo al diablo Que es la vecina que la está visitando Lo No Hablaba Con Dios Porque Dios no se manifestaba Porque lo Estaba atravesado en el camino Y aquí dice Jehová digo Abraham Después que Locke se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar Donde estás Hacia el norte y el sur Y al oriente y al occidente ¿Qué le dice? Porque toda la tierra Que ves La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Para siempre Le está repitiendo Lo que le dijo Allá en Génesis Capítulo 12 Versículo 2 Haré de ti Una nación Grande Te bendeciré Te bendeciré Hermano querido Ahora Dios Está hablando Con Abraham Le está repitiendo Lo mismo Que le dijo Cuando le dice aquí Porque toda la tierra Que ves Pero lo mandó A ver Ya no tenía El impedimento Que le estorbaba Ahora Podía hablar Con Dios Que le impide A usted Permanecer Fiel al Señor Que le está Estorbando A usted Quien le está Haciendo piedra De tropiezo Para impedirle El camino Que lleva Hacia el cielo Ahora Jehová Le recuerda Abraham Le dice Bien claro Porque toda La tierra Que ves Hay que abrir Los ojos Hay que ver Abraham Vio la tierra Nosotros tenemos Que abrir Los ojos Para ver Las maravillas Del Señor Para ver Lo que Él nos tiene Prometido No cerremos Los ojos Que nada Ni nadie Nos impida Ver El futuro Que nos espera Allá en el cielo Tenemos que procurar De apartarnos De esas personas Que nos están dañando De esas personas Malintencionadas Que le están haciendo Cambiar su visión Que ya usted No tiene la misma Comunión con Dios Porque hay alguien Que le está Sembrando cizaña Que está hablando mal De cualquier persona Hablando mal De la obra De Dios Tenemos que apartarnos De esas personas Que supuestamente Son personas Muy buenas Pero buenas Para hablar Pistoladas Porque no arriman Nada palmingo Que Dios tenga Misericordia Y nos ayude Para ver Con nuestros ojos Y ver Las maravillas Del Señor Que Él Que Él ha hecho Con nosotros En todas partes Dios nos ha ayudado Nos ha honrado Porque nosotros Lo hemos honrado A Él No se deje Sembrar cizaña Apártese Apártese de esa persona Que le está Sembrando cizaña Córralo Porque si no Su vista Va a ser apagada Y cuando venga Abrirla Es demasiado tarde Que Dios Tenga misericordia De nosotros Y nos ayude Para quitar Todo lo que nos Esté estorbando Para avanzar Hacia el reino De los cielos Que Dios Me los bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios